2024 ha sido un año de gran desarrollo para las inteligencias artificiales generadoras de imagen sin embargo esto está oculto a la gran mayoría del público especialmente podemos hablar de Stable Diffusion 3 con una mejora importante ya que pasa de 800 millones de parámetros a 8 mil millones de parámetros en su versión más actualizada comparándola con su anterior versión la 1.5 esta inteligencia artificial desarrollada por Ronway en asocio con Stability Eye irrumpió en el mercado con gran fuerza a pesar de que este mercado se encuentra incipiente pues hasta ahora se están creando todas esas inteligencias artificiales deben competir contra Gemini de Google, Pilot de Microsoft y Zora de OpenAI así como otras inteligencias artificiales motores de generadores de imagen será muy interesante analizarlas uno a uno en posteriores videos analizaremos estos motores de inteligencia artificial con sus características técnicas pero para usar Stable Diffusion podemos utilizar el Drain Studio que es la plataforma creada por Stability para no utilizar los recursos de nuestra PC podemos utilizar una computadora que no tenga gran capacidad ni tiene que ser una computadora gamer para poderla utilizar solamente utilizaremos los recursos externos del internet o podemos descargar esta inteligencia artificial y utilizarla o correrla en una tarjeta gráfica 3060 de 12 gigas con esta inteligencia artificial podremos generar videos e imágenes tiene diferentes características, puede crear imágenes de celebridades almacena las caras de las imágenes de las celebridades para crear videos a partir de personajes famosos tiene un sistema de aprendizaje abierto ya que es de código abierto todos los desarrolladores pueden generar códigos o desarrollarla para mejorarla continuamente esta es una gran ventaja ya que al ser de código abierto cualquier persona la puede utilizar para alimentarla o para pedirle podemos alimentarla con PromptBots para darle las características del video que queremos que genere podemos utilizar la plataforma de Runway en Canva en español esta utiliza Stable Diffusion aunque también utiliza la propia inteligencia artificial de Canva sin embargo podemos utilizar las propias plataformas desarrolladas por Stability y por Runway donde podemos generar videos en cuentas gratuitas o pagadas vale alrededor de 20 dólares al mes una versión pro para generar excelentes videos valdría la pena pagar esa versión pro para sacar el máximo provecho a esas inteligencias artificiales así que amigos los invito a que se sumerjan en ese tema de la inteligencia artificial vamos a explorar Stable Diffusion y luego exploraremos las otras inteligencias artificiales o plataformas de inteligencia artificial como Zora de OpenAI Copilot de Microsoft, Gemini de Google y la de Runway así que esta tecnología la podemos utilizar para generar contenido en redes sociales o para las personas que quieran mejorar o utilizar esta inteligencia artificial para hacer publicidad está muy accesible que está muy accesible está muy accesible esta